de las temperaturas, de las consecuencias. Qué difícil encarar el frío en Santa Cruz, sobre todo para las personas que viven en situación de calle. Este fue el recorrido que hicimos anoche, precisamente, en varias plazas, en espacios públicos, en distintos puntos de la ciudad, donde todavía hay personas que están durmiendo en la calle y duermen en estas condiciones. En algunos casos, estas personas encuentran algún tipo de colchas, edredones, algo para cubrirse, para poder combatir la baja temperatura. Pero la temperatura, el frío, alcanza por las noches 9, 7 grados, aproximadamente, y es demasiado. Existen albergues municipales. En Santa Cruz existe un albergue municipal. Existe también un albergue departamental. Sin embargo, estas personas no están en estos lugares. Desconocemos los motivos. Tomando en cuenta, incluso, también, que en los albergues hay condiciones para poder ingresar. Entre las primeras, no consumir ningún tipo de droga. Es uno de los requisitos principales para poder dormir en un albergue. No sabemos por qué estas personas continúan en la calle, pero definitivamente la situación es lamentable. Personas que todavía tienen que enfrentar esta situación lamentable de las bajas temperaturas en la ciudad de Santa Cruz. Bueno, lamentable la situación. Habrá que...